He ido dando muestras importantes en ese sentido y hoy lo plasmamos en la ley. En el sentido de que el papel de los trabajadores es la producción de riqueza y bienestar para toda la sociedad. Que debe tener también niveles de control contra esa lucha que todos estamos desarrollando contra la especulación. Pero tiene que estar íntimamente vinculado con las comunidades, en un trabajo conjunto. Porque hacia allá es que debe ir la riqueza que producen los trabajadores. Y ese es uno de los cambios fundamentales, la vinculación del centro de trabajo de los trabajadores con la comunidad. De los centros de desarrollo industriales con la capital y con las ciudades aledañas. ¿Eso incluye la formación del trabajador? No, no, esa es una de las áreas verticales de esta ley. Combinado con lo que es la misión saber y trabajo que el presidente ha venido desarrollando desde hace cierto tiempo. Entonces se combina para el nivel productivo, para convertir de verdad el trabajo en una fuente de riqueza. Y salir de la dependencia única y exclusivamente del petróleo, se necesita la preparación, la capacitación. No solamente profesional, sino también desde el punto de vista moral, política, para poder avanzar. Ahí damos un capítulo especial para la formación, para la preparación de cambiar lo que fue en un momento determinado el INSEE. Que era capacitar trabajadores para tener mano de obra calificada, pero para la explotación. Aquí estamos creando, formando a venezolanos, a trabajadores para la producción, la riqueza, la distribución de eso para el desarrollo del país. Y es el cambio de un país productivo a lo que actualmente tenemos, un país que depende únicamente y exclusivamente del petróleo. Tenemos la materia prima, tenemos a los trabajadores, la mano de obra. Y tenemos una política que desde el gobierno nacional se viene desarrollando. Entonces tenemos para verdad convertirnos en una pequeña gran potencia, como lo ha señalado el presidente. La respuesta a la concepción de la tripartista, la vieja concepción de la tripartista que imperó la Cuarta República. ¿Cuál es el proyecto de ley? Se planteaba un debate cupular. Nosotros hemos señalado que debe haber un diálogo con todos los sectores que forma parte de la vida nacional. Porque el trabajo abarca más allá de la relación obrero-patronal. Y ahí estamos planteando que sectores de la sociedad deben participar, que no deben ser las cúpulas. Un ejemplo, en una situación que tiene que ver, vamos a poner, con la industria automotriz. Bueno, es con los sindicatos, las organizaciones, los movimientos del área automotriz, con sus propias organizaciones. Pero también eso involucra a la sociedad, que son los que en definitiva consumen. Entonces, es un amplio debate que estamos planteando, que va mucho más allá de ese debate cupular, que es reconocido por los trabajadores como la trimaldita, porque cada vez que se reunían, nunca los trabajadores ganaron, nunca ganaron una. Mira, para concluir, Osvaldo, hay una serie de predicciones agoreras con motivo de esta ley. De que esto significa la quiebra de la economía, la destrucción de la producción del país. En materia de pronósticos negativos, yo asimilo lo que se está diciendo en este momento a las conjeturas que se hicieron cuando se discutió y se aprobó la constitución bolivariana. Sin embargo, no pasó nada en el país, por el contrario, el país siguió adelante. ¿Cuál es la respuesta de ustedes a esas predicciones agoreras, pesimistas, que prácticamente pintan un panorama sombrío y fúnebre? Bueno, si algo va a contribuir, esta ley que, insisto, fue hecha producto del debate y de la discusión, es al desarrollo de la nación. A la incorporación de los trabajadores ya como un sujeto social, como un sujeto que simplemente no luche por las reivindicaciones de él y los trabajadores. Que tenga incidencia en garantizar, que han sido políticas ya definidas, garantizar la alimentación, garantizar el proceso industrial, los bienes y servicios. Porque, que es otro de los elementos. Aquí no solamente estamos hablando del trabajador en esta ley que tiene una relación obrero-patronal. Estamos hablando de los campesinos que nunca fueron tomados en cuenta, desde el punto de vista de la ley, de los derechos para avanzar. Y son los que nos produce, bueno, nuestra alimentación. Estamos hablando del trabajador por cuenta propia. Estamos hablando de esas empresas que fueron recuperadas, que previamente están quebradas y que hoy producen para toda la nación. Es el papel protagónico y participativo de los trabajadores. En el marco de la constitución y que sin ninguna duda va a beneficiar no solamente los intereses de los trabajadores, como antes se concebía, sino el interés colectivo, el interés de toda la nación. Y ahí es donde va la esencia de esta nueva legislación. ¿Van a marchar el próximo martes? El primero de mayo va a ser la movilización más grande que hemos tenido en la historia de los trabajadores. Tenemos mucho que conmemorar los aumentos, la seguridad social, en contra de lo que ocurre en Europa y, por supuesto, esta nueva y revolucionaria ley orgánica de los trabajadores y del trabajo. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales. Gracias.